Ok, que tal amigos, muy buenos días, aquí los saluda su amigo Carlos Ernesto y de nueva cuenta nuestro amigo Rubén Apodaca Saludos para todos Aquí andamos amigos, vean nada más, venimos bien preparaditos, todo listo, los equipos arreglados Vamos llegando aquí a lo que es el manglar y el agua está empezando a subir amigos, ya tiene como una hora subiendo Vamos a darles amigos, ya se la saben Todo no cambia nada, lo único que vamos a hacer ahorita es que vamos a cambiar a curricanes más pequeños y intentar encontrarlos con pacientes y si no, hacerlos, tirarles con media agua Ahí les pasamos toda la información amigos, disfruten, que tengan un excelente día Buenos días amigos, vienen una captura más, un chavirito muy bueno, muy buen tamaño capitán Vamos por más Fíjate que igual le bajo un poquito el, pero bueno, la profundidad Pero van a subir por el, si, si traen hambre Mira, me tiró, mira, ve, ve, un cardumen de bichis, wey Pero de buen tamaño Hay tiro, hay tiro Rubén Qué bueno, que Muy bien, mi Rubén Fíjate que abolló por él No lo salqué de la orilla De abajo Aquí le voy a tener que poner un poquito más paletudito Raizerito Raizerito.com Cómo no Ahí está, bebé Échate para allá Ahorita platicamos Ahorita hacemos una selección Mirar el medio agua ¿Por dónde hacerle? Aquí están los de corrida Mira lo que estoy sacando De kilo Mis garios Ya ves Aquí están los que buscábamos Capitán Muy atinado Muy atinado Tengo que reconocer Sí, ya sé Pero pues está cañón Sí, pero la corriente Viste cómo me metió De un oleazo Aquí va a haber más Te vas a olvidar de esos De los que andamos buscando Capitán Sí, una vez Pero Pero van a empezar A comer fuerte ya Mira Enganché uno Y se soltó Sí, está chiquito Pero aquí agarré uno Y quedó pegado Y se soltó Se quedó inmóvil Y se soltó Con la corriente Ahí traen sonajitas Esa es una Kamikaze ¿Te vino? Muy bueno Está jalando muy fuerte Está jalando Fuertísimo Mira Qué bonito está ¿Me hizo la caña? Sí Sí ¿Estás agarrando con esto? ¿Jugar con esto o no? Sí, sí, sí Pues para la lancha También Sí Siento que está agarrando Porque te sale un bumbacín Eso no estaba en un mundo Gracias, cabrón Me vino Está bueno Algo volado Se fue Sí Es que están peleando Muy duro Están peleando Pero ahí van dos monstruitos Que se van Bueno Sí, sí, sí Bueno, ya sé el sistema De ellos O se clava más el anzuelo O se va a soltar No hay más Y pensar que está lleno Pero está abajo No que no, capitán Un hueco ricancito Seccionado Rapala Bien enganchado Con los dos crampines Excelente, capitán Seguimos Seguimos Un hueco ricancito Sí Lo olio Lo olio muñeca Se vino Se vino Paraguas turbias Ahí se Ah, me picó Otra No solo lo agarré Muy bien, capitán Muy bien No cabe duda Que están Donde está La corriente Tranquilas No Si es que andan ahí No quieren picar No決 Radino Salifavphy No左 C必an Bien Abuelo No Lo que seven Lo Maduro Boas Lo que Lo que Lo que un mundo un mundo y le bajé la velocidad rápido pero pues a veces no quieren más que verse y ahora vato como le hacemos nueva es la chacalea nomás un mundo un mundo más que no quiso no te lo lleves digo no te lo lleves 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 no te lo lleves